La herencia de su padre puede llevarla al Eliseo, pero Marine ha pasado varios años edulcorando el Frente Nacional con formas más amables que las de Jean-Marie, aunque con un fondo parecido. El cierre de fronteras y la recuperación de la soberanía nacional en todos los ámbitos son los ejes de su programa, políticas nacionalistas y proteccionistas con las que se ha ganado a buena parte de la clase obrera desencantada con la izquierda. Las relaciones con sus padres han sufrido altibajos. En su adolescencia, Le Pen retiró la palabra a su madre por irse con otro hombre y desnudarse en la revista Playboy. Y más tarde, las desavenencias ideológicas con su padre la llevaron a expulsarlo del partido. Es una dama de hierro xenófoba que quiere cerrar las mezquitas radicales. A sus 48 años se ha divorciado dos veces y comparte su vida con uno de los vicepresidentes de su formación, que puede convertirse en el primer monsieur de la historia al asumir un papel hasta ahora reservado a las primeras damas.